¡A emocionar! A disfrutar y, ¿por qué no?, a levantaros, a bailar y tararear, mientras la agrupación musical de Caravaca de la Cruz nos deleita con el pasodoble Juanito el Javi, de Ignacio Sánchez Navarro. Todos en pie y un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Sultán en moro, aguardando el momento de volver a delitar a Caravaca. Como así ya hicieron hace casi tres largos años. Una puesta nación perfecta, exquisita, llena de color, elegancia y carácter. Amazonas que con su simpatía única esperan impacientes el momento de volver a galopar a lomos de su caballo, habiéndose paso por la cuesta del castillo. Reyes cristianos que esperan poder estrenarse tras una interminable espera y sentir por primera vez el rubor en su propio ser. Que todo un pueblo se levante en la tribuna para aplaudirte y reconocerte orgulloso como sus reyes. Desde muy joven, y van pasando los años, te crees que lo sabes todo sobre tus fiestas. Pero cuando te ofrecen un cargo como es el de Secretaria General de Comisión de Festejo, cae un gran peso sobre tus hombros. Empiezas a organizar y a destilar cada momento de nuestras maravillosas fiestas. Y entonces te das cuenta de lo equivocada que puedes llegar a estar. No nos podemos imaginar la cantidad de gente que hay detrás para que cada acto, cada desfile, cada detalle que vemos pueda iluminar nuestras calles y llenarlas de alegría. Ya conocía el interior del bando moro, pero descubrir también el bando cristiano, el mundo de los caballos del vino y la cofradía, no solo ha sido para mí un honor, sino también una de las mejores experiencias que he tenido la suerte de vivir. Cierto es que me ha tocado vivir dos años muy duros, pero que me han unido mucho más a las personas que han estado a mi lado luchando y sin parar de trabajar para que la institución siguiera adelante y la ilusión por nuestras fiestas se mantuviera viva. Quiero agradecer al ayuntamiento, empezando por los que me acompañaron durante el primer año, a Pepe, a Óscar y a su Junta de Gobierno por la ayuda recibida. Y en estos dos últimos años, y durísimos, a José Francisco, al que me gustará mucho ver que por fin puede disfrutar de todo lo que se le ha privado en este tiempo. Y a su Junta de Gobierno, en especial a su concejal de festejo, Juanma. Gracias. Gracias. Cómo no, a mis tres bandas, con los que he trabajado codo con codo incansablemente. A mi bando, Moro. En primer lugar, a Loli, con la que pude empezar esta andadura y disfrutar las primeras fiestas como secretaria. Y a Inés, con la que he estado estos dos años tan tristes y complicados. A mi bando, Cristiano. Dirigido por el Capitán Castaño. Cuántos buenos ratos juntos. Tengo que mencionar a Pedro Antonio, que tanto se esforzó en convencerme. Eres genial. Y a Fernando. Gracias por su esfuerzo y por tu trabajo. Fuerza y honor. A mi bando de los caballos del vino, con esa gran persona al frente. Javi. Gracias por apoyarme siempre. Y, cómo no, a Toni y a Sara, que han estado desde el primer día consultándome y ayudándome en todo. Quiero agradecer a cada una de las personas que me han enseñado y me han dejado conocer cada detalle del festejo y el apoyo que he recibido por parte de sus juntas. También me gustaría agradecer a todos y cada una de los festeros por el cariño y el respeto con que me han tratado. Me han hecho sentir arropada en todo momento. Y creo que eso me ha hecho vivir esta experiencia de manera tan especial y bonita. Por supuesto, cómo no agradecer a Mari Carmen, mi hermana mayor. Gracias por darme la oportunidad de vivir cada experiencia maravillosa y emotiva a tu lado. A todas sus juntas representativas, que tanto apoyo y cariño me han brindado. Cómo no recordar tantos momentos felices y amargos que hemos pasado juntos. Hemos limpiado el castillo banco a banco, durante meses, pero siempre con una sonrisa y dándole las gracias por estar tan cerca de nuestra Santísima Cruz. Una experiencia que para mí fue increíble. También agradecer la oportunidad de haber llevado a nuestra Santísima Cruz el día 5 de mayo del pasado año en mi coche hasta nuestro colegio. No podría describir con palabras mis sentimientos y mi sorpresa. Cuántas risas, cuántas lágrimas, pero siempre hemos estado juntos. También quiero agradecer a Juan Láser, que desde que empecé mi aventura no ha parado de ayudarme sin descanso en todo lo que le he pedido. A Rodri, que siempre ha estado dispuesto para cualquier duda que me pudiera surgir. Y a Francisco Isidoro, o como todos le llamamos, Isi, que en los primeros días de mayo de 2020 me ayudó a llenar las redes sociales de recuerdos que vivimos con el corazón. A mis festeros 2019, Paco y Mari Carmen, que tan merecidos tenían este galardón. Junto a ellos pasé momentos muy duros y también muy entrañables. A Paco lo llevaremos siempre en nuestros corazones. Gracias por tanto que habéis compartido con nosotros. ¿Qué decir de mi festeros 2020-2021? Siempre a mi lado en todo, ayudando sin descanso. Gracias, José Luis. Espero que pases este año unas fiestas estupendas. Te las mereces. No puedo dejar de nombrar a mi pregonero, Pedro Guerrero. Fue una noche espectacular. Gracias por darnos tanto y estar siempre a mi lado. También ha sido un placer conocer a una mujer como Lourdes, que estoy segura que este año disfrutará doblemente de su pregón. La espera tendrá su recompensa. Y, por supuesto, darle las gracias a mi superjunta por su trabajo sin límites, su paciencia, su apoyo y su tesón. Sin ellos hubiera sido imposible llevar a cabo todos los proyectos. A mi secretaria de acta, Elena, cuántas noches hasta la madrugada de trabajo y de confidencia. A mi tesorero, Seiko, qué paciencia has tenido conmigo, compañeros. Cuántas horas explicándome hasta la última cuenta. A mi vocal de infraestructura, Emi. Hasta en los momentos más difíciles de tu vida, ahí has estado, con una sonrisa en los labios. A mi vocal de tribuna, Maripaz. Mi incansable compañera y mi hermana del alma. Que no tenía ni idea, pero ella nunca dice que no. Y siempre supera cualquier reto. Y encima lo hace divertido. A mi vocal de gigante, Peri. No imaginaba que me enseñarías tanto sobre ello. Ha sido increíble. Y a su maravilloso equipo. Juan y Ana Cristina, Juan, Trabadán y Miguel. Que lo mismo estaban trasladando gigantes que montando escenarios o exposiciones. Con vosotros he vuelto a ser niña. A mi vocal de migas, de organización y de prensa, Gordini. Al que la hora y el trabajo no lo asustan nunca. Ni enciclopedia festera. No había ninguna duda que no supiera resolverme. Y ningún momento en el que no estuviera preparado para ayudar. A mi vocal de protocolo y redes sociales, Juan Carlos. La primera persona que se subió a este barco. Sin dudarlo y sin conocerlo. Sin ti, esto no hubiera sido igual. Eres la alegría personificada. Contigo las risas siempre están aseguradas. Siempre le ves el lado positivo a todo. A mi vocal y director de revistas y diseñador de Macalas, Pedro Hidalgo. Ha sido un placer contar contigo y con José, siempre dispuesto a organizar cualquier acto, por complicado que os lo pusiera. Siempre con ideas nuevas y alguna bastante atrevidas. A mi delgada de Winder, Toki. Ha sido nuestra gran embajadora. Incansable. Os aseguro que ha llevado las fiestas de Caravaca allá donde ha ido. Y, cómo no, a mi familia. Gracias por aguantar mi ausencia justificada durante estos tres años. Pedirme cita para poder verme. Y apoyarme en todo. A mis hijos que me han sacado de algunos apuros. Lo mismo estaban escribiendo, pintando o creando música. A todos, gracias por todo lo que me habéis dado. Sois únicos. Me quedo con la alegría de haber conocido en profundidad el mundo que envuelve a nuestras fiestas. Y la cantidad de amigos que he tenido la suerte de atesorar. Y para terminar, quiero desearle a mi sucesor la mejor de las suertes para estas próximas fiestas que esperamos todos con tanta gana. Gracias. Aplausos. 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 por volver a celebrar las fiestas de Caravaca, los festejos de las fiestas de la Cruz. Y no quiero extenderme mucho, espero que disfrutéis de este acto, queríamos que fuera un poco diferente, pero al final lo hemos tenido que hacer. Aquí, por último, agradecer a mi Junta por embarcarse en este difícil proyecto de volver a arrancar este tráiler, que son las fiestas de Caravaca, que no es fácil de que vuelvan a arrancar. Agradecer a José Luis Robles su predisposición también desde el primer momento como festejo del año y desearle suerte a Lourdes, que enseguida podrá decir su pregón después de dos duros años. Y bueno, espero que disfrutéis de lo que tenemos preparado y del cartel que ha preparado Pascual Adolfo, que es una auténtica delicia. Gracias a todos por venir. Gracias. 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 Caballo. Gracias. 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 Diego. ¿Sabes que yo gané la carrera un montón de veces? Abuelo, sería hace muchos años. Te voy a contar lo que significa la mañana del 2 de mayo en Caravaca. Todo comienza de madrugada, cuando los caballistas se reúnen con su caballo a enjaezarlo. Son horas muy tempranas, los cuerpos están destemplados y hay nervios, muchos nervios. Manos expertos, manos expertas, comienzan el ritual, para que al amanecer, todos los caballos empiecen a salir a la calle perfectamente engalanados. Ya suenan cascos y cascabeles por las calles de Caravaca. Y hay algarabía, música, gente que arropa a los caballos en torno al templete, donde se realiza la misa de aparición de la Santísima Cruz. Y después de la carrera, yo correré la cuesta algún día. Por supuesto, es la carrera de los caballos del vino. En apenas 8 segundos todo ese trabajo se puede convertir en la gloria para un caballista o en el más absoluto desconsuelo. Mientras se cubre la carrera, dentro del santuario se lleva a cabo la bendición de las flores y la bandeja que el señor alcalde ha entregado a la Santísima Cruz en nombre de todo el pueblo de Caravaca, para que sea bendecida. Abuelo, aquí pone que somos patrimonio inmaterial de la humanidad. Efectivamente, Diego, este año los caballos del vino estrenarán esa distinción, un gran reconocimiento mundial a esta gran tradición. Madre mía, cuantas cosas. Que estuda la bajada, abuelo. Así es, Diego, Cávilas Mora, grupos cristianos con sus respectivos sultanes y redes, además de fieles, se dan cita en la parroquia de El Salvador para acompañar a la Santísima Cruz por las calles del casco antiguo en la procesión del día 3, la más bonita y singular de todas. ¿Te acuesta algún día la bajar de vestido de moro o de cristiano? Seguro que sí. Este año podrán disfrutar de uno de los momentos más especiales para cualquier moro o cristiano. Y ahora aquí, Diego, al terminar la procesión tiene lugar el parlamento y el baño de la cruz, uno de los rituales más antiguos de Caravaca. ¿Parlamento? Cítate, Di. A la llegada de la cruz en su majestuoso carro, al inicio de la cuesta que lleva su nombre, tiene lugar el parlamento entre el rey cristiano y el sultán moro. ¡Guerra a muerte, el moro grita! ¡Guerra a muerte, sarraceno! ¿Aquí qué se hace? Como siempre te digo, todo se hace en torno a la patrona y este ritual, el del baño, uno de los más antiguos de la historia caravaqueña, se lleva a cabo para la bendición de todas las aguas del pueblo que riegan los campos de Caravaca. Tras el baño, la cruz vuelve en procesión a la iglesia del Salvador, donde allí podremos ir a adorarla. Abuelo, ¿el día 4 que se hace? El día 4 es el gran día de moros y cristianos en el que se visten de gala. Es el día del desfile. En cada rincón de Caravaca se escuchan marchas cristianas y moras. ¿Y tú salías en ese gran desfile? Claro que sí. El día 4 de mayo siempre ha sido un día muy emocionante. Es una sensación única. Comienza al atardecer y toda la gran vía se llena de luces y de gente en las tribunas para animar y bailar al paso de las cávilas y grupos. ¿Cuántos actos, abuelo? ¿Y cuándo se acaban las fiestas? Acaba en el día 5, pero ese es un día muy importante y emotivo. ¿Qué se hace el día 5, abuelo? La Santísima Cruz, que está en la Parroquia del Salvador, vuelve a la Basílica Santuario y sube acompañada de todos los fieles y devotos en una solemne procesión con velas en un recorrido por las calles de Caravaca. ¿Y cuándo la cruz está en el castillo sacada en la fiesta? No. Entonces, la Santísima Cruz, acompañada por las autoridades civiles y festeras, celebra el acto solemne de la bendición de los campos desde las almenas del castillo. Luego, dentro del santuario, se da a adorar a la Santísima Cruz y allí permanecerá custodiada hasta el próximo año. La Santísima Cruz ¡Gracias! 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 Es que es un sueño. Querría, lo primero, agradecer a Simón Laborda. Pues él, desde el primer momento, puso en mí la confianza. El trabajar como un artista, que me considero un artista porque me dedicaba a ello, hay que saberlo llevar. Y Simón ha sabido, realmente, desde el primer momento, pues, llevarlo. Ha sido muy fácil, pero no es tan fácil. Porque él dijo que el cartel no lo quería ver hasta el día de mostrarlo, pero no ha sido posible. No sé si vas a hablar tú después. No, él no va a hablar. Bueno, pues lo cuento yo. Realmente, cuando mandé el cartel ya acabado a la comisión, le llamaron. Y Simón, pues, me llamó emocionado. Emocionado porque realmente lo que habíamos hecho, aunque parezca que yo este vídeo lo había visto, pero yo no lo había visto. Realmente lo acabo de ver. Es la primera vez que veo al niño y la historia. Y Simón sabía que había una conexión total, ¿no? Yo había hecho una niña y un niño. Y, bueno, pues, la verdad, si las cosas no empiezan desde el principio bien, no pueden acabar bien. Y Simón las supo llevar, me dio la confianza y yo, pues, con esa responsabilidad, pues, la he hecho de la mejor manera que he sabido. A un artista no se le puede poner límites porque lo que veis lo he cambiado mil veces. O sea que, si le hubiera enseñado algo, lo hubiera engañado. Porque hasta el último momento todo iba cambiando. De hecho, el cartel, yo comencé a hacer un dibujo a tamaño de un metro por setenta. Primero el boceto y comencé a hacer el dibujo. Pero el dibujo se iba ensanchando, cada vez iba entrando más temas. Y ese dibujo era el preparatorio de un cuadro. Pero el cuadro lo comencé posterior, pero realmente el dibujo cada vez me pedía más y cada vez yo veía que aquel dibujo comunicaba todo lo que yo quería comunicar, ¿no? Entonces, el cuadro empezó a hacer de una manera, una cosa secundaria. Y el dibujo fue cogiendo cada vez forma y hasta que vi, claro, que realmente el cartel iba a salir del dibujo. Es un dibujo lápiz, luego coloreado con los sistemas informáticos, ¿no? También me gusta ese punto de modernidad, ¿no? Que también un cuadro es algo que ya conocemos. Y estas técnicas y estas cosas novedosas, pues también dan un punto o le dan un sentido a la fiesta que yo creo que es el que tiene que tener, ¿no? Hacia el futuro, hacia algo novedoso, ¿no? Me gustaría, primero, explicar qué significa, ¿no? Porque como me lo va a preguntar todo el pueblo, pues lo mejor es explicarlo de entrada y ya me quedo liberado. Lo voy a explicar con una historia que es el comentario que me hizo un amigo, que me perdonen, Domingo, mi amigo Domingo, en la esplanada del Castilla. Y me dijo que, acercándose ya el día de fiesta, su hijo, una mañana, le dijo, papa, papa, dice, es que siento algo, siento algo, y le dijo, Domingo, dice, sí, hijo, sí. Pues eso es lo que representa el cartel, ese algo, y el sí, hijo, sí, claro, y yo también, yo también lo siento. Entonces, esa es la explicación del sentido que tiene el cartel. Yo, por suerte, he nacido en una familia que, aparte del arte y de, digamos, del carácter, ha estado totalmente imbuida en el mundo de los caballos del vino. En el inicio, yo recuerdo a mi padre estar trabajando los mantos de los caballos en casa, y luego teníamos a Arturo. Arturo trabajaba con mi padre en la fábrica de artesanía, y yo, uno de los recuerdos que más me impresionaron fue una vez ir a la casa de Arturo, allí en las casas baratas, y encontrarme a una cantidad de gente, estaban todas sus hijas, las dos hijas, la mujer, todo el mundo trabajando en el manto. Y a mí me impresionaron los pompos, no sé cómo se llaman los círculos estos, yo les digo pompos o borlas, no sé. ¿El atacólar? Bueno, pero yo me fijaba en las bolas. Yo era pequeño y aquello me parecía, como el universo, me parecía increíble que aquello lo pudieran hacer, ¿no? Y lo que sentí, lo más importante que sentí de la fiesta, es el espíritu colectivo, ¿no? El que las cosas se hacen en grupo, ¿no? No es una cosa individual. El trabajo de un artista es muy solitario, es muy solitario, y este tipo de trabajo es totalmente colectivo. Entonces, me gustaría explicar un poco por qué digo que es colectivo. Colectivo porque yo cuando Simón, que es el alma del cartel, me dijo de hacerlo, comencé a trabajar la idea. Digamos que Simón es el alma, es como la semilla de donde sale todo, ¿no? Porque él me eligió. O sea, tengo 53 años y ha pasado mucho, ¿eh? O sea que... Y comencé a hacer bocetos, a trabajar, pedí fotos a mi hermana Vito, a Emilio, a mi prima María Ángeles. Yo intentaba recoger toda la información. A Simón le dije, mándame todos los carteles. Y porque quería hacer algo, primero que expresara lo que yo sentía, ¿eh? Aquellos, no sé, aquellos primeros momentos del 2 de mayo, ¿no? Cuando yo oía los cascos y los cascabeles y salía corriendo al balcón, ¿no? Pero no encontraba, no encontraba la idea. Y en casa, en casa somos los cuatro artistas. Entonces, en casa pinchamos y cortamos todos cuando tenemos algún trabajo. Y en una de esas ocasiones, pues mi mujer, Blanca, me dijo, hombre, una niña asomada a la ventana, que se vieran pasar los caballos. Y psss, aquello se iluminó, ¿no? O sea, sentí que la idea ya estaba hecha, ya estaba hecha, ¿no? Había que esa planta regarla, ¿no? Con el trabajo, pero la idea había surgido, ¿no? No importa, cuando una buena idea viene, no importa de dónde venga. Y si es de la familia, pues mucho mejor, ¿no? Y luego también participó mi hijo. Mi hijo me exigió rigor en el dibujo, porque yo soy de dibujar, pero luego me voy y me... No sé, soy de todo, ¿no? No tengo un estilo propio en el sentido de que es marcado, sino que voy buscando siempre lo que en cada trabajo voy necesitando, ¿no? Me procuro documentar, si tengo que mirar cosas del Renacimiento, o Expresionismo, o lo que sea, ¿no? Entonces, él me exigió rigor y luego mi hija me exigió en el color, porque ella es muy colorista. Es colorista como mi hermana Vito, ¿no? Cuando los dos de pequeños, yo era solo dibujo y ella era color. Entonces, pues bueno, participamos toda la familia. Cuando el dibujo estaba, pues participó un vecino. O sea, quiero hablar así por mostrar que las cosas, cuando salen bien, no salen por una persona. Yo he firmado, pero aquí participa mucha gente. Y ese es el espíritu que yo quiero transmitir que tiene la fiesta, ¿no? Que las fiestas no son de una persona, ni se hacen con una persona, sino se hacen en grupo y eso es lo maravilloso, ¿no? Bueno, pues este vecino, charcutero de toda la vida, y no solo charcutero, el mejor charcutero de Zarabuza, ¿no? Pues lo mismo te daba Longaniza, que me arreglaba con el Photoshop, la imagen, ¿no? Y él me hizo la foto, me arregló con el Photoshop, porque al ser un dibujo que iba aumentándose, yo lo que iba era parcheando, pegando papeles, y de un 1, era 1 por 70, acabó en 1, 50 por 100, ¿no? Entonces, todo aquello había que limpiarlo, porque lo que yo decía era papel, había que pasarlo a un sistema informático, y ese, actualmente, pues no da la posibilidad de limpiar. De hecho, el trabajo del cártel tenía tanta información, porque yo tenía tantas cosas que decir, que luego me dediqué a limpiar, o sea, a ir quitando, a ir solucionando que las cosas se vieran, el texto que no entorpeciera, que los logos acabaran siendo algo paralelo. Entonces, bueno, pues, este vecino me hizo ese trabajo, ese trabajo lo mandé a mi compañero de fatigas, Chuso Ordi, que es un diseñador y artista y amigo, ¿no?, de Barcelona, y con él trabajamos todo el color, los textos, todo, todo, lo trabajamos todo el cartel. Pero, ya estaba hecho, ya estaba terminado, pero no, no estaba terminado, porque yo tengo la experiencia ya, por los trabajos que he hecho con Paco, con Paco Marín, que está aquí, le agradezco que esté aquí también, porque realmente, a partir de los trabajos que he hecho con él, mi trabajo es más literario, intento explicar historias en lo que hago, más que expresarme, sino contar historias, ¿no?, y si puedo explicar las de otros, mejor, ¿no?, porque la mía, la mía ya la conozco. Entonces, terminamos el cartel y lo mandamos aquí, a la imprenta, ¿no?, a la imprenta Torre. Yo sé que dio todo lo de sí, pero Simón sabe que yo, como no me fío, yo es que hasta el final sé que las cosas, y yo desde allí, desde Zaragoza, digo, en el último momento de esto se puede ir de madre. Entonces, llamé a mi hermana y le dije, tenéis que ser mi ojo allí. Y entonces, fue mi hermana Charo, la que estuvo allí, la que realmente con la primera impresión, y con Simón, que estuvo como un padre en el parto, sin moverse, pues la que le dio el tono, porque yo con el móvil no lo podía ver. Luego mi hermana Vito fue la que dijo, se acabó, esto sí. Y bueno, pues, y ahora, una vez ya terminado, pues entran en juego, pues, la gente que va a repartir los carteles, la gente que va a pasar la información, y así, ¿no? Entonces, yo doy gracias a todos los que han participado, y sobre todo, hay una frase que me ayudó a hacer el cartel, y esa frase me la dio mi amigo y compañero Arturo, Arturo López, que me dijo, tú haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. Y aquí está. Aplausos 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 El señor alcalde de Caravaca, José Francisco García, cerrará el acto de presentación del cartel. Aplausos Aplausos Yo creo que le ha dado un estilo peculiar, un cartel diferente y una mirada diferente para nuestras queridas fiestas artistas que hemos podido disfrutar hace poquito. Saludaba a Zapaco, hace poco lo podíamos disfrutar también en la presentación de esa edición magnífica del libro de Estefan Pérez, Magallanes, y que leyéndolo también podemos disfrutar de esas ilustraciones tuyas y que muy pronto vamos a poder disfrutar también de una exposición tuya en la iglesia de la compañía. Creo que cuando el 5 de mayo del 2019 retumbó el trono gordo y puso fin a las fiestas de la cruz de aquel año, pues yo creo que no podíamos sospechar que transcurrirían casi tres años para que la ciudad de Caravaca volviese a celebrar las fiestas de la forma en la que la conocemos. Durante ese tiempo las calles han permanecido en silencio, alejadas de la alegría, de la música, de la luz y la multitud que suelen invadirlas cada año. Fueron días de ausencias y de añoranzas, de sentimientos vividos en la intimidad, evocando momentos y recuerdos. Yo creo que nunca antes habíamos experimentado esa extraña sensación de orfandad y que estas fiestas suponen, para quienes hemos aprendido a vivirlas desde pequeños, una referencia vital y una emoción profunda. Estas de este año 2022 serán por fin las fiestas del reencuentro y las del reestreno de la ilusión. Lo pedía el secretario de la comisión de festejos que así fueran, que fueran las fiestas de la ilusión. Yo creo que no va a haber que pedirlo, que eso va a ser así. Las de la luz, que renace de la oscuridad y la compleja maquinaria organizativa, pues se puso en marcha ya hace algunos meses para que todo esté perfectamente dispuesto y engrasado cuando llegue el mes de mayo. Las fiestas 2022 también van a ser especiales por varios motivos. Los caballos del vino saldrán a las calles por primera vez con ese reconocimiento mundial como patrimonio de la humanidad por la UNESCO y también disfrutaremos de la restauración de esa magnífica portada principal de la Basílica de la Veracruz, recuperado su aspecto original y que será esa marmorea fachada roja y negra, auténtico icono visual de nuestra ciudad, pues será de nuevo telón de fondo de algunos de los mejores momentos de las fiestas. O también la humilde casa de San Juan de la Cruz, pues majestuosamente persiguirá el Parlamento del día 3 de forma también remozada. Cuando llegue el mes de mayo, Caravaca volverá a ser la tierra soñada. Yo quiero también tener un reconocimiento en este momento a los presidentes de los tres bandos, por ese trabajo callado, por esos momentos difíciles. También, por supuesto, a Loli y a Mari Carmen, por esos dos años complicadísimos, bueno, pues de ilusiones, retenidas, bueno, de muchos sentimientos. Y yo quiero que también estas fiestas 2022 sean vuestras, ¿no? Que las disfrutéis de una manera muy especial. Mi más sincero reconocimiento a ambas y a vuestros equipos por el trabajo realizado y por, bueno, por estar ahí en esos momentos tan difíciles. Yo no quiero esta noche irme sin tener un recuerdo. Me recordaba a esa niña en estos momentos tan difíciles que viven, pues, vecinos nuestros en Ucrania, pues a esos niños, a esas niñas que están en el metro durmiendo y que seguramente, como son niños y niñas, seguirán teniendo sueños parecidos, diferentes porque no son de Caravaca, pero sueños parecidos. Pero, pues, mi reconocimiento también esta noche a esa gente que sufre, pues, bueno, los caprichos de un ególatra como es el gobernador de Rusia, a hablar de mi chico. Pero la vida sigue, es así. Yo creo que debemos inundarnos de la emoción de poder celebrar de nuevo nuestras queridas fiestas patronales. Entonces, dar gracias, y más que nunca ahora, por el privilegio que supondrá vivir de nuevo, tras tanto sufrimiento, estos días tan hermosos e intensos que nos hacen llorar de la alegría. Será entonces cuando el mes del mayo florezca, en Caravaca, cuando diremos, como el apóstol Pedro en el monte Tabor, Señor, que bien se está aquí. ¡Viva Caravaca de la Cruz! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Cruz! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!